Ampliamente distribuidas por la mitad oriental de América del Norte, las orugas tigre de nogal se valen de las plantas en las que habitan para obtener todas sus defensas químicas, las cuales les sirven para protegerse de cualquier amenaza que intente molestarlas. En humanos, esto se traduce en erupciones con picazón que por lo general duran un par de horas, aunque cabe decir que se han dado casos bastante más graves cuando el contacto ha sido más prolongado, desencadenando una reacción alérgica y haciendo necesaria la atención médica.